Pronunciaron todos a favor del aborto legal, seguro y gratuito, algo que se esperaba. Pero que bueno, lo que nos sorprende es justamente que no importa si el colegio era privado, público, laico o católico, que todos los pronunciamientos fueran a favor. Y bueno, el número final que obtuvimos, sacando todos los números de votos, es de 70,77% a favor. Demuestra cómo los estudiantes se posicionan frente a esta problemática. Y que bueno, en realidad es una actividad que nos costó llevar a cabo porque, como te comenté la otra vez, los directivos, no sé si por un lugar de desinformación o qué, no nos permitían hacer esto dentro de la escuela. La única escuela en la que pudimos hacer fue en San Cayetano, que es el colegio en el que voy, nos dejaron hacerlo dentro, es más, nos brindaron toda la información, los equipos, todo. Y también en Nacional y Normal. Y Nacional, esos tres colegios. Y bueno, eso más que nada fue una traba para nosotros porque en realidad lo único que necesitábamos del colegio era la infraestructura para poder estar más cómodos y garantizarnos el voto de la mayoría. Pero bueno, la metodología que utilizamos, ya que no nos dejaban hacerlo dentro, fue esperar el horario de salida de los alumnos y, bueno, los que quisieran acercarse votaran. ¿Y votaban de manera secreta los chicos? Claro. Era un plebiscito no vinculante donde solo ponías tu voto, no había que poner tu nombre, nada. Para usar como una estadística, pero nos asegurábamos igualmente de que fuera un voto por persona. Igualmente, en San Cayetano fue de forma extinta porque también tuvimos la posibilidad de poner los que no querían votar, votar en blanco. Pero de todas formas, cuando sacamos el porcentaje final, no se tuvieron en cuenta porque, bueno, íbamos tomando los activos. Fue para partir de los votantes activos. Solamente en San Cayetano, digamos, la votación estuvo más pareja, pero de todas maneras nunca bajó del 60%. ¿Qué conclusión terminan sacando de lo que ha sido todo este trabajo que han realizado y del resultado del plebiscito? Bueno, nosotros pensamos que más allá de que todo el alumnado de las escuelas secundarias de Azul se hayan pronunciado a favor, también hay una gran conciencia de lo que es esta problemática, ya que va más allá de una postura religiosa, una postura ética, porque esto es un tema de salud pública que pasa, pasó siempre, el aborto existe, va a seguir existiendo. Y bueno, está en el Estado a ver si va a seguir dándole la espalda a las mujeres que se mueren por abortos clandestinos, o si en serio se van a poner a trabajar sobre el tema, que ya hace años que se está pidiendo, desde 2005. Esto que estamos tratando ahora sobre el aborto también nos lleva a escuchar las voces de los chicos que nos piden a gritos la educación sexual, por ejemplo, que es algo que no se da en los colegios, que es un problema muy grande en nuestro país, y que bueno, ya los mismos chicos son los que vienen y los que piden la educación sexual, porque es algo fundamental, y no solo el Estado es responsable de no brindarla, sino nosotros también como sociedad de no exigir que se brinde esa educación sexual. Y los colegios también. Ustedes como estudiantes, lo habíamos hablado en la anterior entrevista, van a terminar trabajando sobre ello, capacitándose ustedes para poder terminar realizando ustedes un taller que debería ser brindado por los propios docentes. Y más que nada también por parte de los directivos, porque muchas veces capaz que el docente tiene la iniciativa de hablar sobre el tema, pero bueno, ha pasado de que no se lo han permitido por distintas razones religiosas o que no corresponde en el ámbito escolar.